Rafael, ¿cuántos años de experiencia? ¿Más de 30 años de experiencia ya? Sí, por lo menos, por lo menos, sí, desde el 91. Yo soy malo en matemática, maestro. Lo sacamos ahí más o menos. Sí, sí, por ahí. Más de 30 años de experiencia. Sí, más o menos, más o menos. Muchísimos viajes. Pero no se me nota, ¿no? No, no, definitivamente no. Oye, el que menos dice, el que menos dice, oye, maestro, ¿cuántos años tienes? Le digo mi edad. Y dice, pucha, maestro, yo le he calculado 10 menos, 15 menos en oportunidades. No, también vale recargar que empezó muy joven también. Claro, eso sí, yo comencé a los 19 años a animar ya. Bueno, en ese tiempo, pues con sonido, ¿no? Con sonido, con este, luego con orquesta, grupo y bueno, ya sigue. Claro, ¿cómo te das cuenta que te gustaba la animación? Mira, yo en realidad, no sé si te conté en la entrevista anterior, yo quería ser cantante, hermano. Ah, mira. Yo, yo quería ser cantante. Yo recibí unos cursos. A mí me enseñó, este, Marco Yacila Guevara, que cantaba en Armonía 10. Claro, claro, sí. En ese tiempo, él trabajaba en Pure A Voice y yo trabajaba en su sonido de Pure A Voice. Yo también era animador ahí, pero yo quería ser cantante, hermano. O sea, a mí me gustaba que me acompañe el grupo cantante, pues, ¿no? Pero después salí quedando como animador, sinceramente, porque fue donde me desenvolví mucho mejor. No es porque sea malo, ¿no? Porque yo en realidad sé hacer las voces, diferenciar voces, hacer coritos. Eso lo sé, ¿no? Puedo entrar, diferenciar eso, sí lo puedo hacer. No, claro, porque también hay videos de que ustedes, en Corazón Serrano, en su época de Corazón Serrano, también cantaba el moscú, moscú, ¿no? Sí, hacía la voz grave. Y ese era muy bien grave. Yo tengo una tonalidad intermedia aguda, que casi el grave para mí no es muy familiar, pero hago el esfuerzo, ¿no? Pero sí, en esa parte, como la tocaban cerca de la una y media de la mañana, para mover la gente. Claro. Y, bueno, ahí sí salía ya, porque ya la garganta está caliente, está la voz gruesa, sale, ¿no? Moscú, moscú. Claro. Y hacíamos esa parlanita, pero hay que, muy buenos recuerdos. Recuerdo haber visto esa parte. ¿De dónde eres naturalmente? Mira, yo nací en Frías, y yo soy friano. Mi padre fue de Frías, mi madre fue a Yabaquina. Tengo la sangre serrana por donde se me mire, hermano. O sea, yo no puedo decir que soy extranjero, porque no se me nota. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar, ¿no? Entonces, este, luego fui a Piura muy niño, y bueno, ya, ya, pues, en ese tiempo, pues, me inscribieron ahí en Piura, y bueno, desde ahí vivo, ¿no? En Piura, pues, ¿no? ¿Eres el único artista de tu familia? El único. Tengo mi hermana que es profesora. Somos tres, nada más. Ah, ok. Sí, somos tres. No somos una familia extensa. Somos tres. Yo soy el último. Y mi hermana sí es profesora, y mi otra hermana, bueno, se dedicó a su hogar. Y bueno, yo soy el único que, me decía mi papá, la oveja negra, ¿no? El único que me salió chueco. Pero no, pues, era en broma, en realidad. Siempre tuviste claro de que lo tuyo era dedicarte al arte. O de repente quisiste estudiar una carrera, pero te diste cuenta en el camino que no era lo tuyo. Sí, hermano. Mira, yo el año 91 termino la secundaria, ingreso para la Facultad de Derecho, pero no terminé la carrera, ¿no? Ok. O sea, yo me retiré porque después comencé ya a trabajar en lo que es agrupación musical, a trabajar en lo que es orquesta. Y me di cuenta que me gustaba más que estar leyendo un libro o que estar entendiéndome con las leyes, los decretos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Entonces, me gustó más eso y me dediqué mejor al 100% a esto, ¿no? Ahora, tengo algunos conocimientos, pero no terminé la carrera, pues, me retiré, ¿no? Me retiré y ya pues para estas alturas, para volver a retomar, ya no hay ni archivos de mi nombre ahí, ¿no? Imagínate cuántos años, ¿no? Sí. Entonces, me dediqué, pues, a lo que es la música y trabajé y la verdad tengo muy buenos recuerdos con los grupos que he trabajado y, bueno, muy buenos amigos también, ¿no? ¿Comencé trabajando en sonidos? Sí, comencé trabajando en lo que en ese tiempo se le llamaba estudio musical, ¿no? Ah, ¿no se le llamaba sonidos? No se le llamaba sonidos. Estudios musicales del año 91. Bueno, en algunos lugares de repente les decían sonidos, ¿no? Claro. Pero en estudios musicales. Comencé trabajando con sonidos así chicos y luego por ahí, bueno, también tenían los sonidos, también tenían su categoría, ¿no? Un sonido, no, ese sonido es chiquito, decían, tienes que crecer más, me decían ese tipo los que tenían más experiencia que yo, ¿no? Y luego ya pasé a un sonido regular, pues, y ahí sí me extendí, me dieron la mano para... La primera orquesta donde trabajo yo es Pura Voice. Pura Voice, que es una orquesta muy conocida en su época. Ya, tiene muchísimos años, ¿no? Claro que sí. Bueno, en esa época ya no tenía tanta fama como tenía, pues, en los años 90, 85, 90, porque yo estaba en la secundaria, era un boom. Esa era una orquesta que marcó la diferencia en lo que respecta a los grupos, porque en ese entonces yo recuerdo que cuando llegaba, bueno, sí pudo nomás los grupos, ¿no? Cuando llegaba, cuando llegaba Cantaritos de Oro, Aguamarina, cuando llegaban por mi barrio en ese tiempo, el barrio San Martín, al local comunal, que era el local de los grandes espectáculos en los 80, llegaban con un animador ceremonioso, o sea, ¿no? Un animador, ¿cómo te digo? El abrazo cariñoso para la gente que está llegando, buenas noches, bienvenidos, y esa era la chamba, el animador, ¿no? Bien descansada. Terminaba el tema y nuevamente el floreo a la gente, y los invitaban a que tomen cerveza, ¿no? Pero cuando Pura Boy, ya cerca de los 87, 88 casi, más o menos, si me acuerdo, ellos llegaron con el Gato Bazán, pues. El Gato Bazán, todo el mundo lo conoce, es un show, un crack en la animación, pero él tenía un partner, por decirlo así, un coanimador, que los dos eran dinamitas, hermano, pucha, qué rico. Lucho Amaya también. Escuchado del maestro. Sí, Lucho Amaya. Villalta, un excelente animador, hermano. Los dos, los dos eran, marcaban la diferencia, ¿no? Y Pura Boy llegó, pues, en ese tiempo con su escenario, con sus luces propias, con todo. Marcó la diferencia con lo que respecta a los otros grupos, que ya venían desde hace tiempo, que también tienen su cartel hasta ahora, pero ellos llegaron en esa época a marcar la diferencia. ¿Con qué grupos más o menos competía la Pura Boy en esos tiempos? ¿Armonía 10 ya estaba? Ya estaba Armonía 10, pero Armonía 10 también tenía, bueno, no recuerdo el nombre de animador que tenían antes de Lucho Bazán, no recuerdo el nombre de ese animador, no sé si existirá o no, la verdad, no tengo conocimiento de él, pero sí, Armonía tocaba su música siempre, ¿no? Ajá. Tocaba su música siempre y tenía su animador, pero no recuerdo quién era la verdad, pero no, 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 no es que no marcar la diferencia, sino que cuando llegó este Pura Boy, pues, ellos tomaron otra forma de hacer el show en vivo. Era un show, pues, ¿no? Tenían su coreografía que era perfecta, los dos animadores bailaban, los cantantes bailaban todos, hacían un show bonito, ¿no? Y yo recuerdo que tenían ese tiempo, hay un merengue de Leo Díaz que se llama La Loca, es un merengue, ¡esa loca! Y ellos hacían un show espectacular con esa canción, disfrazaban no sé a quién, se disfrazaba de loca y empezaba a correr por todo el local, a besar a la gente, a agarrar la cerveza de la gente, se la tomaba, o sea, era un loquerío, hermano, y eso no había, pues, ¿no? En cambio, los otros grupos llegaban, las otras que estas llegaban, tocaban y se iban. ¿Cómo no existió TikTok en esos tiempos? Se hubiera vuelto viral eso, Diosito lindo, eso hubiera sido un boom, pues, ¿no? Claro. Eso hubiera sido un boom, porque los animadores, pues, como estoy hablando del maestro Lucho Amaya y Lucho Bazán, los dos eran unos showman, eran unos más, yo aprendí bastante de Lucho Bazán y Lucho Amaya, aprendí muchísimo, muchísimo, y el floro, como te digo, lo aprendí del maestro Julio Becerra, que es un crack, pues, en todo lo que son ceremonias, todo, ¿no? Eso yo, yo, fueron mis guías, mejor dicho, para poder, este, llegar a donde estoy, ¿no? Pero, o sea, como te, retornado a lo que es Pure A Voice, sí, sí, marcaban la diferencia bastante con lo que respecta a los grupos de ese tiempo, pues, ¿no? Era un show espectáculo, por eso se llamaba Orquesta Show Pure A Voice, Orquesta Show Espectáculo Pure A Voice, porque el mismo cantante en la silla de animador, también, cuando tocaba cantar, ¿no? Y ahora no se ve, ahora hay cantantes que solo cantan y ya se guardan, ¿no? El animador se quede toda la chamba, hermano. De los cantantes que estaban en Pure A Voice, quizá alguno de este está todavía por ahí trabajando. Bueno, yo recuerdo en ese tiempo, bueno, yo trabajé con, te voy a contar de los que trabajan, los anteriores, Javier Márquez creo que vive en Pure A, bueno, yo no tuve el gusto de trabajar con él, pero sí era un showman también, cantante. Como te digo, los cantantes y los animadores eran showman ahí toditos, ¿no? Si hubiera, como dices tú, si hubiera existido el TikTok, hubiera existido todas las redes sociales en ese tiempo, yo pienso que Pure A Voice, pues, fuera una orquesta inalcanzable, ¿no? Y la verdad de las cosas es que me gustó mucho, por eso es que me dediqué a esto que me gustaba, bueno, que he ejercido hasta ahora, ¿no? Esa es la verdad, hermano, o sea, aprendí de ellos y lógicamente después también me instruí en algunas cosas, pues, ¿no? Entonces, la primera orquesta con la que empezaste directo era la Pure A Voice. Sí, Pure A Voice. ¿Cómo te contactan o cómo llegas ahí? ¿Quién te llevó? Es que yo trabajaba para su sonido, porque ellos tenían aparte sonido y tenían orquesta. Cuando yo trabajaba en sonido, a veces tocábamos mano a mano con ellos, por ejemplo, las dos primeras horas de sonido o las dos primeras horas de la orquesta, luego se iban, nos quedaba el sonido y yo era el animador del sonido. Ah, ok. No, pero en ese tiempo, pues, Rafael Calle no lo conocía más que su familia nada más, pues, ¿no? Entonces, este, trabajábamos de esa manera. Y habían otros eventos donde sí iba solo completamente con el sonido a lo habitual, ¿no? Quinceañeros, matrimonios, bodas de oro y todo ese tipo de ceremonias, ¿no? Entonces, cuando ya nos tocaba alternar, ahí yo veía el espectáculo que hacían, pues, ¿no? Lucho Amaya, Lucho Bazán, pucha, que a mí, sinceramente, para lo que veía en otras orquestas, fue totalmente diferente, ¿no? Muy, muy diferente, porque ellos hacían espectáculo, hermano. Y mira, y Lucho Bazán ahora, cuando Gato y su pandilla, sigue haciendo el mismo espectáculo, ¿no? De repente ya con unos kilitos de más, unos añitos de más, pero igual, él no pierde la esencia. Por eso le digo, él es un animador showman, y así tienen que ser los animadores, ¿no? Claro. De todo, entender de todo. El Lucho Bazán, pues, como te digo, a todos se ha metido, hasta de cantantes se ha metido. Cante desafinado, ¿no? Pero igual ha hecho su show y la gente se ríe, ¿no? Y de eso se trata, de hacer sentir bien a la gente, ¿no? Claro. Y a todo esto, ya que eres el único artista de la familia, ¿qué decís a la familia? Bueno, mi madre... ¿Tu papá, por ejemplo? Que en paz descanse, y mi papá también, que en paz descanse, este... Bueno, al principio quizá de repente no les pudo gustar, porque cada padre se preocupa en el futuro de sus hijos, ¿no? ¿Qué estás estudiando y qué pasó? Pero ya después, como comencé a recibir platita, pues ya fue diferente. No tanto por ellos, sino ya fue diferente porque uno también como hijo tiene que aportar también, ¿no? Entonces, ya fue otra cosa. Y ya uno recibe y recibe y cobras y lo encuentras de cierta manera un poco más fácil que estar trabajando en un sillón o estar trabajando en horarios estrictos de salida, de llegada. Sí, sí. Cosa que nunca me gustó a mí, hermano. Por eso es que me dediqué a la familia. Yo siempre he tenido en mente, y yo lo aprendí de una persona, que una vez me dijo, trabaja en lo que te gusta para que nunca trabajes. Para que nunca trabajes, exacto. Trabajas en lo que te gusta y te pagan por eso. Y me dediqué a esto, hermano. Esto fue lo que me gustó y por esto me pagan. Y yo me siento feliz, ¿no? Con esto doy estudio a mis hijas y a mi familia. Mantengo mi hogar y ahí seguimos, ¿no? Háblame un poco de tu familia, ya que mencionas tus hijas. Por ejemplo, ¿a ellas les gusta el arte? Sí, tengo mi hija, la segunda, mi hija. Ella canta también. Ah, mira. Pero bueno, yo le he dicho primero, ¿sabes qué, hija? Antes que te dediques a esto, mejor tenga una carrera, porque después ya cantas todo lo que quieras. Y estoy estudiando, pues estoy estudiando. Mi otra hija mayor también estudiando. Y mi pequeña, mi tocallita que le digo yo, mi Rafaela, ella sí todavía está estudiando, ¿no? Ok.